Más guerra interna. Jorge Javier Vázquez intentó ayudar a Rocío Flores tras esta grave tragedia. Jorge Javier Vázquez ha expresado sin tapujo su pensamiento sobre Rocío Flores este pasado martes 9 de noviembre, en Sálvame. Es que la hija de Antonio David y Rocío Carrasco había estado en el programa de Ana Rosa y allí se había referido a la separación de su padre con Olga Moreno. Lo que ha dicho la joven ha hecho enfadar bastante a Jorge Javier Vázquez quien la considera una manipuladora. Rocío decía en el mencionado programa, lo que se habla es surrealista, al igual que llevan siendo surrealistas un montón de cosas durante mucho tiempo. Le preguntaban entonces tú le has dicho a tu padre y a Olga lo que opinas sobre si deben pronunciarse o no respecto a esto, y ella respondía sin dudar, sí claro, yo ante todo tengo comunicación. No voy a decir lo que yo les he dicho a ellos en la intimidad. Yo lo único que sé es que, ante todo, somos una familia. ¿Qué quieres saber? Que llevamos un año muy mal. Pues sí, que la estoy pasando mal. Obvio. Pero eso es algo que se ve. Después, mostraban lo que Antonio David había dicho semanas atrás, en diálogo con la prensa, han hecho durante este último año, conmigo y mi familia, un destrozo. Si tenían como objetivo destruir un matrimonio, lo han conseguido. Al escuchar esto, Rocío rompía en llanto. Se ha especulado si hablaban o no hablaban por dinero. Pues ahí lo tenéis, gratis. Que quede claro. La realidad es que es mi familia, es lo único que me importa en la vida, es lo primero. Ellos están como pueden, yo voy a tratar de llevarlo lo mejor posible y ellos también. Olga es mi familia y lo va a seguir siendo hasta el último día. Él dio las declaraciones que consideró oportunas, el tema de los cuernos creo que ya quedó bastante zanjado, y partir de aquí me voy a seguir manteniendo en mi línea. Luego de escucharle hablar, el presentador mencionaba ya de regreso en el plató del magazín de Telecinco, yo me siento timado, porque con 50 años, a mí me la ha colado. La chica que yo conocía era distinta. Kiko Matamoros tomaba la palabra para responderle. El novio de Marta López Álamo decía, La chica que conociste tú, estaba en sus inicios, en televisión. Tampoco es la misma Carmen Borrego hace 10 años que la de ahora. Pero el nacido en Badalona le contestaba, No pasaron 10 años, pasaron 3 meses. Por último, Jorge Javier Vázquez añadía, Para cerrar, ¿cuál es la excusa? Que yo creo que tiene una personalidad, una capacidad para adaptarse a lo que de ella se espera en cualquier momento. Yo no sé si decir que es manipuladora, ¿eso es denunciable? No lo es, pues yo creo que es una gran manipuladora. No lo es, pues yo creo que es una gran manipuladora. No lo es, pues yo creo que es una gran manipuladora.